Relojeros La parte de la colaboración Escrita, entonces Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un Muy breve y aún más teto disparejo Sacaremos del Recipiente Una palabra, algún término y trataremos De dibujarlo para ver quién Sabe más de Relojeria Disparejo Ya tú y yo y ellos dos Porque ellos están igual Y tú y yo estamos igual Perfecto Pues sí, lo que quieran, tú dibujas Ok, tienes 30 segundos en el reloj Alguien aquí va a tomar el tiempo y Después de esos 30 segundos Va a terminar el Tiempo ¿Quién nos toma los 30 segundos? De uno Ok, ok, listo, espera, espera Estamos esperando a que el equipo de producción Nos diga en qué momento empiezas a dibujar Sí, producción, sí, cómo no Sí, claro, sí, sí, ustedes nos dicen ¿Listo? Venga Pues tú adivinas, ¿verdad? ¿Podemos participar? No Ah, no, claro que podemos participar Porque si no, así ganamos el cupo Así ganamos el cupo Claro Fechador Calendario Calendario perfecto De un núcleo, güey Eso fue un calendario Cá linda Jajaja Con el enero y febrero No, no, no No, no, no Cambien con el club Muy bien, esto Vamos No, pases tú las damos primero. Kari, ¿fue el calendario perfecto? Sí, sí. Vas a tener que ser muy rápido, ¿eh? ¿Listo? Eh, 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 relojero, eh, corona. Corona, hasta chica. Corona, pues es que irá muy bien. Está muy bien. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos, uno a uno? ¿Uno a uno? Ok, que este, ¿quién sí? Ahí voy. ¿Cómo va, Wiss? Qué joder, ¿qué haces? La pusiste muy fácil. Soy buena dibujando, ¿eh? Uy, sí se ve. Tienes un estilo único, diferente. Listo. Ahora, eh, eh, es que no veo, no veo, ah, escenas de dragón. Ichi, Kammak, Pikachu. Veme, va, va, va. Vamos, vamos, vamos. Eh, domingo, eh... Cuatro, tres, dos, uno, ¿qué es eso? Un coche, movimiento automático Ah, no, es clarísimo ¿Qué era? ¿Dónde está el carro? Un coche, automático Ah, ya entendí, es mal, bebé No, es que lo entendí porque no puso parque Es que lo puso de verdad Sí, sí, ya puso parque Ya, 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 ya Vas Voy, voy para allá Fecha Fecha, lo... Ah, este... ¿Treserva? No, no, no Este de las estrellas, ¿no? ¿11 y 12? Son tres, tres cosas, tres cosas ¿Yo lo he dicho? ¿No? ¿Esas tres cosas que son? ¿Esas tres cosas? ¡No! Las complicaciones, complicaciones ¡Ay! Fechador, fue a ser una... ¿Qué iba a decir eso? Yo rey, chami Hasta yo me la sabía Pasa el equipo de producción ¡Venga! ¡Venga! ¡1-1! ¡Va al desempate! ¡Ay! Con esa cara ¡Venga! ¡Venga! Te metió un reloj ¡Turbillón! 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 ¡Va! ¿Este? ¿Ahí siempre está el turbillón? Sí, sí ¡Casi siempre! ¡Casi siempre! Pues sí, turbillón ¡Turbillón! ¿Quién va? Bella... Bella, corona ¡Pulsador! Fechador Fechador 12 minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 Y no ¡Cambio de hora! ¡Cambio de hora! ¿Parecía? Repetidor de minutos ¡Ah! ¡No sabía qué hacer! relojeras pues estuvo cagadón creo que vamos a seguir haciéndolo pero vamos ahora a traer seguramente invitados fue como la pequeña por evita para jugar guachonari y este es que esa interpretación de repetidor de minutos sacaré en clase de dibujo pronto me voy a apuntar en una clase de dibujo hicieron trampa relojeros un gusto yo soy acce tolini maca fernández tania y marlene están conmigo y nos oigan facebook e instagram como lo que de mx en el canal de youtube necesitamos subir la cantidad de seguidores para generar más contenido chingón que algo más que quieras compartir que nos cuenten que les gustaría ver si nos gusta les gusta vernos haciendo el ridículo bueno tú sí con repetidor de minutos y en spotify y en soundcloud pues el podcast que ya empezamos la segunda temporada y cuando salimos con el episodio la próxima semana que es cuando perfecto relojeros mil gracias cuídense mucho un saludo